Cuando ya no estemos juntos Ni la gente te pregunte Lo que yo he sido en tu vida Diles que fui importante Que me has querido bastante Y no estás arrepentida No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuando te amé No les cuentes mis defectos Di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Hablales de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso nomás No todo fue sufrimiento Tuvimos buenos momentos Cuando el amor era todo Después llegó la tormenta Fueron aguas turbulentas Pero a pesar de eso todo No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuando te amé No les cuentes mis defectos Di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Hablales de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso nomás No les cuentes mis defectos Di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos No ni siquiera Que si no nos entendimos De que fui Gracias.